Llega la sección Los Lupazos de la Semana, aquí en su noticiero virtual La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del Departamento de Arauca. Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana. Muy buenas noches, hoy en su noticiero La Lupa Araucana iniciamos una nueva sección que la hemos denominado Los Lupazos de la Semana. Irá todos los viernes en su noticiero La Lupa Araucana. Bienvenidos. Y nuestro primer lupazo es el trifirrafi que hay, si se construye, sí o no, el Colegio José Acevedo y Gómez en la isla de la Reinedra. Pero esta es la realidad por la cual los gobiernos no quieren construirla en esta isla. Se está comprobado que en la isla, en la isla Gaviotas o Reinedra, donde está ubicado y enclavado la Reinedra, se calcula que hay más de 26 pozos petroleros porque anteriormente llegaron unas compañías como fue La Huestra, Geosur, Casa Blanca y se hicieron los trabajos de sísmica, de exploraciones, donde arrojó de que es positivo para el hidrocarburo. Pero que en este momento, pues, eso es lo que se está debatiendo porque hay intereses donde las cuales la compañía pretende explorar, pero ellos necesitan conseguir el camino limpio sin que nadie, pues, se les atraviese por el medio. Entonces, pues, ahí va a haber una gran dificultad porque somos miles de personas las que vivimos ahí y obviamente, pues, no va a ser tan fácil la guerra. Un gobernante regional que sí le aprendió al vicepresidente de la República cuando era Germán Vargas Lleras es el gobernador de Arauca, con su frase, plata no hay. Escuchemos al gobernador de Arauca. El problema de Arauca se llama que no hay plata. No hay plata. Eso me suena a un disco de alguien que lo dijo, pero no hay plata, simplemente no hay plata. Entonces, ¿qué me toca a mí? Pues, tomar decisiones con base en eso. También existe un rifi-rafi entre la nueva Asociación de Ganaderos a su sabana y el Comité de Ganaderos del municipio de Arauca por la resolución de unos subsidios para los ganaderos. Escuchemos cómo la nueva Asociación llamó al Comité de Ganaderos. Parecen al cucarachero que espera que otro haga nido para ellos llegar a posicionarse del nido. Entonces, nosotros, la verdad, eso no lo compartimos. Los invitamos a que hagan la documentación. Para que sean beneficiados con el subsidio. ¿Sabían ustedes, amigo televidente, que existen dos gobernadores en el departamento de Arauca? Uno, el que fue electo por voto popular, que es el señor Ricardo Alvarado Vestene. Y el otro, que es nombrado a dedo, que es el secretario privado de la gobernación, el doctor Carlos Santa María. Se ha adueñado de toda la gobernación de Arauca. Claro que existen dos gobernadores, o más bien, un emperadorcito. Se trata del secretario privado, Carlos Santa María. No se mueve una hoja sin autorización de él. Es más, amenaza a los funcionarios y no le hacen caso. Se tienen que ir de la administración departamental. Aproveche el reinado que solo les queda año y medio. Por fin cesó la horrible noche entre el alcalde de Arauca y el consejo del municipio de Arauca. O sea, el grupo de mayoría. Los proyectos en las sesiones extraordinarias fueron aprobados a pupitrazo. En las sesiones extraordinarias del consejo municipal de Arauca, vean las imágenes como todos los concejales levantan las manos para aprobar proyectos. Entonces, anteriormente, todo era negativo. Y vean cómo desfilan al despacho del alcalde. ¿A qué entrarían? ¿Será a saludar al alcalde o a buscar lo que sabemos? El pasado 5 de mayo, un colegio se cayó a pedazos en la isla de La Reinera. Otro colegio en Puerto Nariño, con el agua al cuello de los estudiantes. Y mientras tanto, el gobernador de Arauca mostraba con gran orgullo la pequeñita casa que construye en la capital araucana. Bueno, esta es una casa de familia. Es decir, estos son unos derechos familiares de unas hijuelas familiares. De todos. Aquí a este lado va a quedar el peruchito, que tiene un derecho y tiene parte de esa. O sea, de aquí va a tener su pieza. Como usted ve, tiene mucho espacio. Este es un sitio de parqueo. Y lo que tiene aquí sobre este lado, pues son patios. Hasta aquí esta sesión de los lupazos de la semana en su noticiero La Lupa Araucana. Los esperamos el próximo viernes con más detalles, más noticias, aquí en su noticiero La Lupa Araucana. La Lupa Araucana